Representantes de diversas cámaras de la región Laguna opinan sobre el aumento al pasaje en las rutas intermunicipales de Torreón, Matamoros y Viesca. Coinciden en que el precio debe ser justificado y que los transportistas tendrán que brindar un mejor servicio a los ciudadanos. Ante el incremento de la tarifa del transporte público en las rutas intermunicipales de la Laguna de Coahuila y el posible aumento en las que brindan servicio en la mancha urbana de Torreón, presidentes y representantes de cámaras de la industria, el comercio y de organizaciones patronales dijeron estar de acuerdo siempre y cuando se brinde un mejor servicio a los usuarios y se rediseñen las rutas. El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Torreón, Mariano Serna, dijo que la afectación para los trabajadores adheridos a la Cámara se hace presente debido a que muchos utilizan el colectivo como principal medio de transporte. La afectación que tenemos es porque ya estamos convirtiéndose en una región que se está comunicando cada vez más Torreón con Matamoros y un poco más, un poquito menos, pero también con Francisco I. Madero y San Pedro. Entonces, como ya prácticamente las ciudades industriales de Torreón y Matamoros están pegadas, pues ya toman transporte intermunicipal y los trabajadores que están en esas ciudades industriales, a ellos es a los que les va a afectar en un momento dado ese incremento que se está teniendo y eso sí les va a pegar directamente. Coparmex, Laguna, dijo que el incremento que ya se aprobó en las rutas intermunicipales y que está en revisión para la mancha urbana debe de ser justificado y los transportistas deberán de brindar un mejor servicio a los usuarios con unidades más recientes. Nosotros en Coparmex pugnamos porque las empresas sí hagan un diagnóstico correcto, sí se tenga muy en claro que el incremento venga justificado por un tema de incrementos en insumos, pero pues vemos también que no ha habido apoyos para las empresas transportistas, ni parte del gobierno federal ni del gobierno estatal. Vemos también que muchas de las unidades son viejas. La Cámara Nacional de la Industria de Transformación, Cana Sintra, dijo que el tema no debería ser solamente el costo del pasaje, sino la logística de operación, ya que los industriales insisten en que se revise el diseño de las rutas de transporte, toda vez que los principales parques industriales de la región no están dentro de las rutas. No solamente el costo, sino la logística. Nosotros queremos que se revisen rutas, queremos que se revisen por dónde circulan. A ver, la mayoría de las empresas ya tenemos que contratar servicios de transporte para ir por nuestros empleados, porque nuestros empleados muchas veces no tienen manera de llegar. Pues realmente a nosotros, en cierto punto, y ciertas empresas, a nuestras empleados ya no les afecta el aumento en la cuestión laboral. Hago la aclaración. O sea, en ir a la empresa, las empresas estamos yendo por ellos. El tema es el resto de su movilidad. Todos coinciden en que el aumento será un duro golpe para la economía de los trabajadores. Sin embargo, aseguran que plantear un aumento salarial es complicado ante la situación económica que se vive en el país, por lo que piden al gobierno federal subsidios y apoyo para que las empresas transportistas frenen los incrementos al pasaje. Informó para Telediario, Edna Juárez. Y luego de que incrementara a cuatro pesos la tarifa del pasaje de las rutas intermunicipales de Torreo en Matamoros y Viesque y que los concesionarios busquen que el transporte público urbano también aumente a 17 pesos, el alcalde Román Cepeda informó que mantendrá una reunión con los encargados de las rutas a fin de revisar el último estudio técnico para llegar a una tarifa justa. Tengo una reunión justamente para revisar el último estudio que teníamos, ya lo tenemos, no lo ha revisado, hoy lo tenemos una reunión más tarde con las gentes que revisaron y que se encargaron de hacer. Tenemos tres estudios al margen de los que ellos ya han hecho y para poder sentarnos y llegar a un punto que sea justo para todos, que es lo más importante. No lastimar los bolsillos de la ciudadanía, pero reconocer que también que si hay la necesidad de un aumento, bueno, pues habremos de ponerlo en la mesa y habremos de coincidir en tener un acuerdo que sea el que le convenga a la ciudadanía y el que nos permita también, yo lo insisto, desde el primer término tener que vaya ligado de alguna forma a tener un mejor servicio. No sé el origen del aumento, al final del día es un tema que no le compete al municipio, sin embargo, bueno, pues nos influye de alguna forma y creo que eso va a ser un parámetro también para ir viendo qué es lo que puede... Mira, aquí va ligado a dos cosas, a cuántas rutas se tienen que tomar en función del transporte porque va ligado también a otro tema que es las nuevas rutas que tenemos que hacer, las nuevas rutas, cuántas rutas se tendrían que tomar y al final cuánto va a ser el costo. Y lo tenemos que ligar también a un tema que va, que ya lo hemos puesto en la mesa con el gobernador, que es el tema del Metrobús. ¡Gracias!